¿Ya te tomaste tu shot B? Hoy es domingo familiar, necesitas energía para pasarla bien con tus seres queridos. Necesitas shot B, toda la energía del complejo B. Más la protección de un moderno multivitamínico, más todo el vigor del gisén. Toma shot B por la mañana, todos los días de la semana. Hoy domingo, shot BGS, me da para arriba.